La labor de las mojábanas, las mojábanas calienta y casi tiene la labor de las mojábanas calienta. ¿Cómo las mojábanas? La 500. Tengo con queso, lo tengo con los mojábanas calienta. Yo soy madre cabeza en familia, tengo 7 niños. Es una gran bendición, seguro que sí. Mira que nosotros acá en el pueblo, la mayoría de gente anhelábamos tanto ese servicio, sufría demasiado. Imaginé que cuando se me acababa el gas, no había quien me trajera el cilindro cabeza tanto. Y el precio, 60 mil pesos, a veces no tenía la plata, para el horno no me duraba sino como 15 o 20 días. Al señor gobernador Oscar Barreto, tengo tantas ganas de verlo y abrazarlo realmente y darle las gracias. Gracias. Gracias.